hola aquí estoy nuevamente con ustedes aquí tengo el molde del vídeo anterior el molde del tapabocas pero hoy quiero enseñarles cómo se cose vamos a hacer el molde del tapabocas de mujer ya lo tengo aquí cortado se cortan cuatro tapas ya tengo dos y aquí tengo otras dos que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a coser estas dos juntas y ésta la cosemos derecho con derecho de esta forma esto es algo sencillo que vamos a coser a medio centímetro de costura y igualmente conocemos está lo mismo y ahora abrimos las dos tapas y así va quedando el tapabocas que vamos a hacer ahora vamos a coser derecho con derecho unimos las dos partes que van a formando el pico que queden bien parejas costura para allá y costura hacia este otro lado para que no nos quede muy gruesa esta parte ahora cosemos la parte de abajo miramos para donde nos quedó la costura la volteamos hacia este lado y ésta la volteamos hacia el lado contrario y aquí tenemos la primera parte del tapabocas cosido ahora vamos a voltearlo dejamos estas partes sueltas para poder voltear el tapabocas por uno de estos orificios tratamos de que las costuras nos queden bien unidas también le podemos pasar la plancha ahora ubicamos la parte de acá también le podemos pasar una costura por todo el bordito en esta partecita que nos queda la vueltecita podemos sacarle una una especie de hacerle una con la tijera para que nos pueda dar bien la forma de esta parte igual que igual forma le hacemos a este otro lado en esta partecita donde se da la vuelta le hacemos unos pequeños piquetes para que nos de la forma mejor del tapabocas vamos a organizar de esta forma aquí ahora le vamos a colocar los elásticos en los extremos así va quedando vamos a colocar a coger dos pedazos de elástico de 17 centímetros de largo y doblamos hacia adentro de esta forma colocamos los elásticos en los extremos y cosemos que nos conectamos así estamos ¡Gracias! Colocamos el otro y como pueden ver ya hemos terminado nuestro tapabocas miren como queda así queda el tapabocas esta parte queda para el lado de la nariz y esta queda para la parte baja así queda el tapabocas para mujer ya el tapabocas para mujer queda más grande porque es una talla más grande entonces esto es todo por hoy espero que les guste y lo pongan en práctica Dios los bendiga